¡Ajá! ¡A la arranque! ¡Un salón! ¡Un salón! Muchísimas preguntas ¿Por qué estoy bebiendo? ¿Qué causa tiende a verme Y entregándome al licor? Más nadie se cuestionó ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Pues ya no tengo amigos A la influencia ahora solo He buscado charlas Ya no paso motores Checo locos médicos De brujos lloradores Más nada me sirve Desperté su nación Ya no tengo amigos Solo estas tristes canciones Con los días bebo Bebo y bebo Oh, mira Son las marcas Más nada me sirve Desperté su nación Ya no tengo amigos Con ellas bebo Con ellas bebo Bebo y bebo Olvidar Son las marcas de tu amor Que me hizo mal Con ellas bebo Bebo y bebo Sin parar Verde la noche Si el Señor Si el Señor Tenerte que recordar Con ellas bebo Te olvidó Oigan como la estamos pasando Mi misión Nuestra misión Es que hoy Aquí En San Pedro En los milagros Ustedes Se embriaguen Con nosotros Los milagros Los milagros Gracias por ver el video.